A nosotros como docentes lo único que nos quiere es protestar y ahora sí, hace cuánto tiempo el magisterio no salía a las calles ahora sí nos están tocando algo sensible como es nuestra estabilidad laboral y no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que privaticen el sistema educativo y solicitarles que qué casualidad se acaba de ir al Pondo Monetario Internacional se acaba de ir una funcionaria de los Estados Unidos y ellos mismos han ordenado que apliquen estas medidas que nada más es la profundización del modelo neoliberal para que el Estado deje de atender sectores sensibles como es la educación y la salud esto le va a provocar serios y graves problemas al gobierno así que Juan Orlando tiene la última palabra quiere al pueblo de las calles o quiere la paz y la tranquilidad y terminar su gobierno mal o bien o como lo lleve pero los sectores organizados vamos a las calles y no nos vamos a detener gracias 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 por ver el video.